En PatroDen analizamos cada caso de manera integral. Contamos con pantallas y medios audiovisuales en todos y cada uno de los gabinetes para facilitar la comunicación al paciente y que sea todo mucho más claro y preciso. También contamos con un programa de diseño de sonrisa digital así como uno de ortodoncia en el que el paciente puede ver previamente a realizarse el tratamiento el resultado del mismo. Por otro lado también contamos con un WhatsApp de empresa así como un teléfono de urgencias para facilitar la comunicación y que el paciente tenga a mano la disponibilidad de que si le ocurre cualquier problema o que tiene cualquier circunstancia que tenga a dónde acudir. La innovación y la tecnología en la clínica siempre ha estado presente desde hace más de 30 años. Hemos estado en constante formación, yo lo he visto en mi madre desde que empecé y yo sigo un poco sus pasos también. A mí me encanta y disfruto muchísimo cada vez que voy a cualquier evento científico, a cualquier curso y siempre intentamos captar e innovar en todo lo nuevo que vemos que siempre es como un impulso para quedarnos siempre arriba en el top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!